Bueno, ya se acerca 100 días para enamorarnos, la serie romántica más divertida de este año. Y una de las estrellas es nada menos que Silvia Sainz, la actriz que, como recuerdan, interpretó a la querida, divertida, única Patricia de Betty in New York. Ella es Jimena, la abogada que tiene mucho que ver con el contrato que va a firmar una pareja para darse un plazo de 100 días y luego decidir si siguen adelante o no con su relación. Aquí está Susana, que habló con Silvia, que es tremenda actriz y muy cómica. Tiene un tempo tremendo para la comedia. Tú lo has dicho, Mari, fíjate que me dio un tour completito de este bufete de abogados Cuesta Franco, en donde ella se las va a ver color de hormiga trabajando con Constanza y con Plutarco mientras ellos se dan los famosos 100 días. Hola, querida. Bienvenida. Visitamos a la simpática Silvia Sainz en el lujoso despacho de abogados Cuesta Franco. Ella interpretará a Jimena en 100 días para enamorarnos. Este es el despacho de Constanza y de Plutarco que trabajan juntos y construyeron este despacho. Y me contrataron a mí Jimena, ¿verdad? Para echarles la mano, porque yo Jimena, que también soy abogada, ¿verdad? Soy la que realmente trabaja aquí, la verdad. Este es el universo laboral de Jimena. Mira, también tengo mi universo familiar. Por aquí están las fotos de mi hija, adorada. Ahí está, lindina. La Susi, que es Isabela Sierra, que es un encanto. La amo, la adoro. Esta es la oficina de Constanza. Está re bonita. Verdad que sí, pues sí, es la jefa. Oye, ¿qué tal te llevas con Constanza? Yo, bueno, yo soy fan de Constanza. ¿Sí? Mi gran amiga, ella siempre tiene como un poco de celos de la relación que tiene Constanza con Remedios. Esta es una parte interesante de la historia, a mí me parece. Porque esta es la oficina de Constanza. Ajá. Y esta de aquí... ¿Justo enfrente? Enfrente es la de Plutarco. Es una oficina muy grande, separada por una puerta. Entonces, pues, ¿qué tan sano es eso? Ya ustedes en su casa podrán dar su opinión. ¿Qué es eso? Es un borrador de un acuerdo de separación. ¿Qué? Vamos a darnos 100 días. 100 días para ver qué pasa. Pero a mí un pajarito me contó que Jimena va a tener un poco que ver en ese documento que se va a organizar para los 100 días. Pues, claro, pues, imagínense. Al final, digo, Plutarco y Constanza son abogados. Ellos tienen sus reglas bien establecidas, pero pues Jimena va a estar asesorando el proceso muy de cerca. Sí. Pero tranquilo, está bien, va a morirse. ¿Y está casada? Está casada y tiene una historia ahí. Tremenda. No, 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 bueno. ¿Y quién es el afortunado esposo? Ahora me toca con Héctor Suárez Gómez, es lo repetido y ahora es mi esposo, que es Luis Casas, pero no, es tremendo. O sea que Hugo Lombardi y Patricia, de Betty Nueva York, ahora son pareja. ¿Cómo se nota que tú no te perdes una serie de Telemundo, mi querida Mari? Bueno, hay que seguirle el paso cuando son buenos actores y hacen cosas interesantes como este proyecto. Sí, nada más que ahora a Silvia, o sea, a Silvia Jimena, en este personaje, le van a decir, él ven a él ven a un porque el marido va a ser tremendo. Oye, ¿pero tú te atreverías a firmar un contrato así de 110? Pues, mire, yo con mi primer esposo trabajé, trabajábamos juntos y te digo, es difícil trabajar con la pareja porque dividir eso entre lo que pasa en el trabajo y lo que te llevas a la casa y lo que sucede en la casa cuando están cocinando y siguen hablando de eso, yo peco de ese mal. Y, bueno, nos dimos 100 días, no funcionó, pero nos quedamos muy amigos hasta el día de hoy que lo adoro. O sea que, mira, por eso hay muchas razones y nos vamos a perder esta nueva serie que va a estar divertidísima. Sí, señor. Bueno, ya lo saben, pueden ver el estreno próximamente en abril, así que algo chévere aquí por Telemundo. Los científicos han dado a conocer que el coronavirus ataca a las personas de diferente manera según su estado de salud. El mal causa síntomas leves en aproximadamente el 82%